Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Yo soy Palo Neliz y aquí seguimos con el juego de Animal Crossing New Horizons Que bueno, por fin os traigo el tour invernal que hace tanto tiempo que os prometí Porque bueno, ya sabéis que en los próximos vídeos vamos a estar cambiando cositas En Keilani hay varias cositas que quiero modificar, así que lo haremos juntos Y por cierto, por aquí os dejo el número de sueño que ya está actualizado Por si queréis visitar Keilani por vuestra cuenta Y bueno, venga, vamos allá Porque, ay, me encanta como queda esto así Cuando está todo nevadito queda precioso Y bueno, tenemos que ir al parque de atracciones Porque he encontrado un diseño, bueno varios diseños Como de unos raíles Entonces va a quedar genial en una de las atracciones Ahora os voy a enseñar cuál Venimos por aquí Y llegamos a la zona de las atracciones ¡Qué bonito está el cielo! Mirad, vale, voy a tener que usar la pala porque han salido un montón de flores Pero veis que tengo esta atracción, esta atracción es la de los caballitos A ver si la veis bien La de los caballitos, la típica atracción Para niños Pero ¿qué pasa? Que aquí faltan los raíles Pues bueno Tengo estos diseños Que van a quedar monísimos A ver Lo que no sé es si dejar el suelo así, marrón O ponerlo mejor, más clarito Vamos a hacer la prueba A ver cómo queda mejor Vamos a ponerlo en marrón clarito Que es ¿Dónde está el marrón clarito? Es que estaba este que es arena Vale, pues ahora tenemos o este o este Es que este es arena, entonces no me vale Este Lo que pasa es que ahora está de este color por ser invierno Está como más No sé, como que tiene un color así un poco más Raruno Y vamos a poner el diseñito A ver Cómo queda mejor Uy, no sé dónde he puesto el diseño Vaya ¿Lo habré puesto aquí? Sí Vamos a quitarlo A ver dónde queda mejor Chicos, botad ¿Cómo os gusta más el diseño? ¿Con el lado de arriba que está sobre la tierra marrón oscura? ¿O mejor con la clarita? ¿Cuál os gusta más? ¿Cómo queda mejor? Yo la verdad que... Ay, no sé No sé si me decanto más por la clarita Porque se ve como un poco más Buah, la verdad que no lo sé Creo que voy a poner la clarita Pero botad chicos Y después lo que la... Según lo que dotéis Lo que salga a la mayoría Pues lo pondré según vuestro gusto Ya sabéis que a mí me ayuda Porque ya os digo que estoy como súper indecisa Entonces Pues si botáis me ayudáis muchísimo Aquí vamos a poner una esquina Ahí Esperad Esto lo voy a mover Ahí Y ahí Perfecto Ahí Esto podía haberlo redondeado Esperad Voy a redondearlo Y ahora ya pongo el diseño Así queda muchísimo mejor Así queda como ajustado Así que ahora venimos aquí Y ponemos El horizontal Está quedando súper coqui A ver Este era el toque que le faltaba a la atracción O sea, le faltaban los raíles Ahora queda muchísimo mejor Así que nada Voy a poner la cámara rápida Porque si no esto se va a hacer eterno No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que queda súper guay. Me encanta esta parte como de curvas. Queda súper chulo. Y bueno, ahora vamos a colocar todos los caballitos que teníamos puestos. A ver, sí me acuerdo dónde estaban. Que me parece a mí que no me acuerdo muy bien. Aquí había uno. Aquí me parece que había tres. Como en fila. Lo que pasa... Que tendría que haber... Los que tendrían que estar en fila serían aquí. En plan, como que viene la gente y se monta. O sea, voy a poner uno... Voy a poner uno aquí. Como que así viene la gente y se monta en este. Voy a poner otro aquí. No te espera. Tengo que venir por aquí. Así. Ahora voy a poner otro aquí. Otro aquí. Así. Aquí no voy a poner ninguno porque no se ve. A este que voy a poner otro aquí. Ahí. A ver. Uy, que me meto por donde no es. Igual aquí uno asomando. Puede ser que quede bien. No sé. Uno aquí. Vamos a ver qué tal queda. Y luego. Aquí voy a poner como acumulándose. Sabéis que las atracciones siempre como que se acumulan. Cuando llegan a la zona donde te puedes montar. Siempre hay como... Como varios coches juntos. Y van avanzando de uno en uno. Pues eso es lo que quiero recrear. Así que... Así. Perfecto. Este está como llegando. Y estos están ya funcionando. Perfecto. Mirad. Este lo voy a cambiar. Porque sí que se ve. Me he dado cuenta que sí que se ve. Así que lo voy a poner aquí. A ver. Quiero ponerlo justo... Aquí. No, pero no queda como quiero. Así que... A ver. Así. Así. Ahí. Perfecto. Y ahora yo este creo que lo voy a echar un poquito más para atrás. Como si estuviera llegando. Y ya aquí. Pongo el que falta. Y listo. Aquí tenemos la atracción de los caballitos. Así yo creo que lo voy a dejar. Y ya estaría terminada la atracción. Vaya un globito. No voy a cogerlo. Vamos a poner la valla donde estaba. Perfecto. Pues ya nos podemos quitar. Lo de las obras públicas. ¿Qué os ha parecido este pequeño cambio? Hace la diferencia, ¿verdad? Este diseño. Yo creo que le ha dado ya el toque. Ahora ya sí que se ve sí o sí que es una atracción. Antes le faltaban esos raíles. Ahora ya se sabe que es la atracción de los caballitos. Bueno, aquí tenemos la de las tazas. Que estaría genial que los vecinos se pudieran montar. No me digáis que no. O sea, me estoy imaginando a Tricia disfrutando como una loca ahí dentro. Bueno, venimos por aquí. Y os voy a enseñar esta zonita que se ha convertido en una de mis favoritas. A ver qué os parece a vosotros. Venimos por aquí. Tenemos esta aldea como de muñecitos. De casitas de muñeca. Podríamos decir que es de elfos. Una aldea. Que me encanta como se ve con todas las ventanitas iluminadas. Con los colorcitos. Creo que queda muy coqui. Y esto nos lleva pues al concierto de BTS. Que no sé si os lo enseñé ya lo de los cañones. Pero bueno, con esto de carnaval he aprovechado para ponerle unos cañones de confeti. Ahora esto sí que sí es un concierto. Y bueno, así es como quedó. Esto ya lo habías visto. Pero simplemente he añadido lo del confeti. Y bueno, esta es una de mis zonas favoritas. Estas casitas con las cascadas. Aquí tiene un laguito. Creo que esto es súper bonito. Como muy navideño, ¿no? En plan la típica aldea de Papá Noel. Me gusta mucho. Bueno, no os he comentado lo que quiero hacer aquí. En la parte de la playa. Pues bueno, mi idea sería crear como escenarios de Disney. Porque ya sabéis que esto es un parque de atracciones. Pues me gustaría recrear, pues por ejemplo, el castillo de la Sirenita. Algo relacionado con Alicia. Una parte como de piratas. Podría ser de piratas del Caribe. En plan, crear como escenarios, por así decirlo. Como áreas. Como las que hay en Disney Lab. Pues algo así. De aquí no he modificado nada. Que yo sepa. O sea, que yo recuerde. Pero a esto tengo que darle una vuelta. Porque no me termina de convencer esta parte de Harry Potter. Lo que viene siendo esta zona así. Aunque creo que voy a quitar esto de aquí. Esta cascada porque tapa muchísimo. Casi no se ve. Pero esto como que me falla un poco. Tengo que darle una vuelta a esto de aquí. Esta esquina la verdad que me hace mucha gracia. Pero también siento como que le falta algo. Me gusta porque me recuerda mucho a la clase de adivinación. Bueno, venimos por aquí. Y tenemos pues eso. Lo de siempre. Que bueno. Aquí también quiero hacer un cambio. Quiero cambiar. Esto de aquí lo quiero tirar. Toda esta pared. Y esta pared de aquí también. O sea, quiero hacer como una entrada diferente. A la tienda de las hermanas Manita. Y esto también lo quiero tirar. No sé. No me convence demasiado. Y esto no sé. Es que no sé qué hacer con estos muros así tan grandes. No sé. Tengo que darle una vuelta de tuerca. Esto ya lo habíais visto. O sea, aquí ya no hay así nada nuevo. Y aquí pues lo mismo. Es que este muro como que tapa. Bastante la entrada. Y quiero hacer otra cosa distinta. He cambiado la entrada de la tienda de Noob. Mirad. Si, si, si. Mirad, lo he cambiado hace un montón. Pero nos lo había enseñado hasta ahora. Bueno, esto lo he quitado. Lo he modificado. Ahora está vacío. Es una especie de trastero. Antes aquí teníamos un restaurante japonés. No sé si os acordáis. Y es que lo he cambiado todo. Ya no me acuerdo ni cómo era la entrada a la tienda. Ay, sí. Ya me acuerdo. Vale, aquí había como una especie de muro. Aquí había como unas mesas. Como una especie de comedor. Pues bueno, lo he modificado entero. Y tenemos esta entradita de aquí. Que me gusta muchísimo más, la verdad. Como más natural. Y, uy, unas botas. Esto tendría que estar aquí. Y bueno, mirad. Yo había descargado este caminito. O sea, este diseño. De aquí, de tierra. Porque lo iba a poner aquí. Pero claro, si pongo este caminito de tierra no puedo poner las flores. Porque son diseños. Y encima de los diseños no puedes poner flores. Entonces, al final. He dejado esto así. Y la verdad que me gusta bastante. Sobre todo ahora que es primavera. Y ya no está la nieve. Como que el tronco queda más bonito sobre un suelo verde que sobre la nieve. Y queda muchísimo mejor. Entonces, creo que al final voy a dejar esto. Porque la verdad que me gusta mucho como queda el caminito así mezclado con flores. Y entonces, pues esos diseños no los voy a usar. Los cambiaré por otros. Y pues bueno, esto es distinto. Y luego también he añadido esto. Que es como una zonita para cortar tu propio árbol de Navidad. Para llevártelo a tu casa. Tenéis aquí el hacha. Esto es como muy americano. Sabéis el típico sitio así que pone coge tu árbol. Y hay un montón de árboles y la gente va a coger el suyo. Pues eso he querido recrear aquí. Y pues nada, esto es lo mismo. He hecho lo del caminito así con flores. Que creo que queda súper cuqui. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta así el caminito como con florecitas y los troncos? Antes lo tenía igual. Pero donde las flores eran todos los troncos. Entonces quedaba como muy raro. En plan, casi que era un exceso de troncos. Pero ahora con las flores como que me gusta. Bueno, venimos por aquí. Y aquí he hecho un cambio total. ¿Qué es lo que tenía antes? Antes tenía lo de las calabazas y todo eso. Lo de Halloween. Y os decía, aquí quiero construir como una zona para caballos. Y una zona para comer. No sé qué. Pues ya lo he conseguido. Ya lo he cambiado. Mira, tenemos este merendero. Para merendar con los vecinitos. Para merendar, cenar, comer, lo que sea. Y luego por aquí tenemos la hípica. Pero es que ahora como es de noche no se ve muy bien. Pero bueno, aquí tenéis dos caballitos preciosos. Con su agua y su fruta. Las botas de montar, un pozo. Así que es perfecto. Quedamos para montar a caballo. Y después nos venimos a comer por aquí. La verdad que me gusta mucho tener esto de los caballos. Porque ya os he mencionado alguna vez que yo montaba a caballo. Y pues esto es como un poco para recordarlo. Siempre me han gustado los caballos. Así que esto tenía que estar aquí sí o sí. Y bueno, pues esto. Lo mismo con florecitas y tal. Y aquí pues el huerto de siempre. Que este la verdad que me gusta mucho. Así que lo voy a dejar con las calabazas. Es que si pusieran más cositas tipo fresas o alguna otra fruta. Quedaría súper bien mezclarlo. Imaginaos sandías. No sé, quedaría muy chulo poder mezclar esas calabazas con otras cositas. Y qué más novedades. La de las casitas. Esta zona, que esta zona ha sido un gran cambio. Ha cambiado muchísimo. Este gatito lo he puesto ahí. Luego de aquí... Pues de aquí creo que he cambiado solo una cosa. Que es básicamente... Nada, es una chorrada. Aquí he puesto este monederito porque me encanta. Mirad qué chulo es. Me encanta ese monederito. Pues bueno, aquí básicamente he puesto lo de Kero 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 Pi. Que antes tenía como unos paneles y ahora queda mucho mejor. Y además nos podemos sentar para sacar una foto. Y queda súper chula la foto. Así que si venís a Kailani os recomiendo que os hagáis una foto aquí. Porque queda súper chula. Y bueno, ahora os voy a comentar las cosas que quiero cambiar, ¿vale? Que son bastantes. O sea, tenemos trabajo por delante, chicos. Bueno, lo primero. Ya sabéis que esto, este puente lo puse así porque no me quedaba otra. O sea, esto me parece horrible. Esto de que corte así y salga de repente me ha parecido feo desde siempre. Pero ¿qué pasa? Que tenía que dejarlo así porque aquí tengo toda esta tierra que me hacía que tuviera que desplazarlo. Pues bueno, he pensado que voy a quitar esta tierra de aquí. Todo este sobresaliente que hay. Para poder echar la tierra como hacia atrás. Como por aquí. O sea, esto sería fuera, básicamente. Esto además puedo ponerlo en la zona del museo. Esto mismo puedo ponerlo allí y listo. No hay ningún problema. O sea, esto puedo quitarlo para así esta puntita de aquí desplazarla hasta aquí. Y que se vea como un río normal. Luego además este puente me gustaría ponerlo... ¿Cómo se llama? Este puente que está como inclinado. O sea, que no es así horizontal ni vertical. Sino que está como de lado. ¿Sabéis? No quiero decirlo. No sé si me explico. Por ejemplo, que empiece aquí. Pero que esté inclinado y termine aquí. ¿Sabéis? Esos que están así como cruzados. Pues eso me gustaría poner también. Y bueno, luego también aquí me gustaría hacer otro cambio. Y es básicamente quitar estas escaleras de aquí. Y quitar todo este muro. Y que se entre desde abajo. ¿Por qué? Pues porque si os dais cuenta, este muro. Como el sitio es muy pequeñito. El muro quita un montón de visibilidad. Entonces tú vienes por aquí abajo. Y como que no se ve bien. ¿Sabéis? Hay tanto muro que no se aprecia bien el cementerio. ¿Veis? No se ve. Entonces lo que voy a hacer es quitar el muro. Pondré vallas. Y una puerta que vaya desde abajo. O sea, quitaré directamente esta escalera. Y se entrará por abajo. Yo creo que va a quedar mejor. Y además se podrá ver más. Se podrá ver mejor. Luego, más cambios. En la zona residencial también quiero hacer cambios. A ver que pase. Vamos a ver. Se ha hecho ya de noche. Pero la verdad que de noche queda muy bonito con las luces. Esto no sé si os lo he enseñado. Creo que no. Bueno, he cambiado la zona de la heladería. He aprovechado para poner las cositas de carnaval. Este tenderete le he puesto azul. Porque me gusta más el diseño azul. Aunque creo que quedaría mejor en rosa. Pero es que el diseño que tiene el tenderete rosa no me gusta. Me gustan más los rombitos del color azul. Pero si estuviera con esos rombos en rosa quedaría mejor. Y pues bueno. Esto creo que también lo he cambiado a un rosa más oscuro. Antes no sé si tenía un rosa clarito. Pues ahora es así. La zona de la heladería. Y bueno, obviamente esto. Uy, que me habla Tricia. Dime, Tricia. Zumito. ¿Tú crees que Zumito representa bien lo que viene siendo mi marca? Hombre, Tricia. Pues eres una naranja. Y que digas Zumito. Pues te pega. Te pega. No sé, es que siento como que no me hace vibrar, ¿sabes? No, es perfecta. No la veo nada adecuada para mi concepto. Tenemos que pensar algo mejor. Venga, que seguro... No. Te vas a quedar... Con Zumito. Ya lo siento. Pero Zumito te pega. Así que te quedas con el Zumito. Bueno, que obviamente esto también lo tendré que quitar. Porque esto era como el trono de Papá Noel. Donde recibe las cartas de los niños. Que azulino entregó su carta aquí. Y bueno, pues esto lo quitaré. Aquí tenía una especie de ajedrez. Así que creo que pondré lo mismo. Todo esto lo eliminaría para poder hacerlo del puente. Y... Pues quiero hacer también cambios. En lo que viene siendo la estructura. No, Tricia, por favor. Déjame pasar. No pesques ahora. Esto es lo malo de tener esto tan estrecho. Que como se pongan vecino a pescar. Ya no puedes avanzar. Bueno, pues lo explico desde aquí. Quería explicaros esto desde el otro lado. Porque me gusta más. Pero bueno. Básicamente, que creo que voy a quitar... Otro globo. Pero madre mía, cuánto salen. Voy a quitar... ¿Veis que hace aquí como una especie de... Solo un caminito único por el agua? Pues creo que voy a quitar el agua. Y esto... Y voy a usar... Este caminito doble. O sea, en lugar de ir de uno en uno. Sería una tira doble. En plan, una tira, otra tira. Como esto de aquí, básicamente. Ala, hasta luego. Como esto de aquí. Pero hacia allí. Quitaría también el agua. Y quizás les pongo como una especie de vallitas. Y cookie. Para que cada uno tenga su parcela. Porque siento como que así. No se ve que cada vecino tiene su parcela. Entonces, creo que voy a cambiar. Luego también se me había ocurrido meterme en un berenjenal. Que es que no sé si va a ser posible. Y hacer como levantar otro piso, ¿no? En plan... Por ejemplo, que aquí se quede paulino. O igual tengo que levantar desde aquí. Levantar todo esto. En plan, esta casa se queda aquí. Pero levantar toda esta zona. Toda esta zona. Y toda esta zona. Entonces, poner unas escaleras. Que nos lleven hasta este... O sea, como que el barrio. La zona residencial. Como que tengan dos plantas. Lo que pasa es que al hacer eso. Me quita espacio. O sea, me quitaría... Como espacio para construir... La casa y el terreno. Entonces, no sé cómo quedaría. Y además aquí... Pues quedaría igual un poquito mal. No sé. No sé. Me gustaría hacer eso. Como otra planta más para... Por ejemplo, aquí sería para paulino y para vera. O incluso para estos tres directamente. Puedo construirla desde aquí. No sé. No sé. Es que tengo dudas. Y lo mismo en el otro lado. Así que no sé. A ver. Ligia. Muévete, por favor. Gracias. Así que me gustaría hacer eso. Luego. Pues... No sé. En mi casa ya os he dicho que aquí me gustaría hacer como un parque para perros. Y no sé si en este otro lado hacer... Tengo dos ideas. O una especie de... Montar como una caravana. Y hacer como una especie... Como de jardincito con barbacoa. Eso estaría bien. O si no. También hacer como una especie de peluquería. Para perros. Aunque igual eso lo puedo poner aquí. En plan. Un parque para perros. Pero luego también que tenga como una zona de peluquería. Como con una bañera. No sé. Puede quedar guay. Y a este otro lado. Pues montar como una especie de caravana. Con... Pues eso. Con barbacoa. Y cosas así. Y... Pues que yo sepa. Luego. En la zona del... Del museo. También me falta. Que ahí creo que pondré... Esa zonita que os he dicho que voy a quitar. Del barrio. Está lo del puente. Que ahí hay como... Uy. ¿Vienes a mí? ¿Qué pasa crack? Ah, pues no. No quería decirme nada. Todo como si yo no estuviera, ¿eh? Solo he salido a tratar un rato por Keilani. Me gusta hacerlo un par de veces al día, ¿sabes? Muy bien. Hay que ejercitarse para estar sanotes. Así que perfecto. Bueno, pues... Y mira, Tricia también haciendo ejercicio. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues eso. Esta zonita de aquí. La podría poner al lado de la... Del museo. En uno de los laterales. Y luego en el otro lateral. Me gustaría hacer una especie de jardín. Como clásico. Con fuentes. Te decía, por favor. Estás en medio. Gracias. Como con estatuas. Arbustos. No sé. Ay, mirad qué bonita es Camila. Es preciosa. Pero se va a congelar. Pero si no lleva jersey. Me alegro de verte, piñoncito. ¿Qué hay? Una de las cosas que más me gustan de vivir en una isla. Es el olor del mar en el aire. No lo notas. Uf, yo lo odio. Cada vez que voy a un pueblo, a una ciudad con mar. Y me acerco al puerto. Uf, horror. Vamos a ver a Azulino. A ver qué hace. Pues aquí lo tenemos. Ale. Ale. Azulino, dime algo. Que he venido a verte. Vale, no puedo pasar por aquí. Hola, Rainbow. ¿Por qué me llamas Rainbow? El centro cultural Azulino es también tu casa. ¿Alguna novedad? ¿Tú has visto el árbol que han puesto en la plaza con motivo del Día de los Juguetes? Ignoraba que se pudiese tener envidia de un árbol. Pero así están las cosas. Ese árbol es un icono. Qué cuki. Bueno, nos vamos. Y bueno, pues entonces aquí pasaría lo mismo. Esto lo quitaría. Aquí antes tenía como una mesita con una tarta. Que yo creo que lo voy a poner también. A ver, Camila. Necesito pasar y estás en medio. Por favor. Esto pues lo mismo cambiaría. En lugar de tener como este caminito así con curva. Pues sería esto mismo. Poner esto así doble. Entonces tendría que quitar el agua. Tendría que quitar estos arbustos. Y me gustaría eso. Ponerles como vallas o algo así. Como setos o algo. Para que se vea como que cada vecinito tiene una parcela. Y luego esto es lo que os digo. Que aquí me gustaría subir el terreno. Que por ejemplo que esta que es la casa de Camila quedara en la segunda planta. La de Tricia que también quedara en la segunda planta. Además es que esto no se ve. Pues así se podría ver. Que luego. Claro, luego esto también quedaría en la segunda planta. No sé si habría hueco para poner la piscina. Es que no sé. Porque al subir la segunda planta. Te quitas un espacio. O sea, este hueco por ejemplo quedaría libre. Y se empieza a construir la pared desde aquí. Y como tengo muchas curvas. Pues me parece a mí que se me quedaría un huequito de nada. Entonces no sé. Igual un día me pongo a empezar a construir. Le haré fotos a como está ahora. Y si veo que no me convence. Pues lo dejaré como está. Y listo. Pero si ya veis que tengo que cambiar muchísimas cosas. Quiero darle una vuelta a Keilani. Y anda que no me queda para terminarlo. Pero bueno. Luego. Aquí me he dado cuenta que me falta. Una estatua. Que no sé cuál poner la verdad. Tengo la de la estatua de la libertad aquí. Y aquí también. ¿La veis? Pero luego aquí tengo un hueco libre. Y no sé cuál poner. Porque aquí tengo la torre de pizza. Pero a este lado no sé si poner otra vez una torre de pizza. O cambiar. Y mirad que cuqui queda esto para tomar café. Así podéis venir a la plaza. Visitar Keilani. Y venir aquí a tomaros un cafecito. Seguro que hay algún vecino por aquí también tomando café. Así que así no tomáis solos. Y aquí pues podéis coger un trocito de pastel. Y lo mismo. Disfrutar de la plaza. Y yo porque no me puedo bajar. Ahí. Y bueno. Esas son las novedades. Que hay en Keilani. Y bueno. Y las cositas que quiero cambiar. Que son unas cuantas. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así. Dejadmelo ver dándole un like al vídeo. Suscribíos al canal. Para que no os perdáis ningún otro. Mis redes sociales. Os las dejo aquí abajito en la cajita de información. Que ya sabéis que tengo Instagram, Twitter y Facebook. Y que en todas me llamo Pabla New Leaf. Nos vemos en un próximo vídeo. Un besito enorme. Y hasta otra.